Bienvenido al mundo gaming, donde las experiencias inmersivas cobran vida. Hoy presentamos el Omen 16, un potente dispositivo que lleva tus partidas al siguiente nivel. Indaguemos en sus extraordinarias características. Con el Omen 16 podrás disfrutar de los juegos como nunca. Su capacidad para alcanzar una frecuencia de refresco de hasta 240 Hz y una resolución Quad HD garantizan una experiencia fluida y envolvente. Lleva tus juegos a nuevas dimensiones con el Omen 16. Este portátil gaming ofrece un rendimiento gráfico inigualable para aumentar los FPS y mejorar la calidad de imagen. Ya sea surcando los cielos ultrarealistas del Flight Simulator de Microsoft o alucinando con los impresionantes efectos visuales del Cyberpunk 2077. La elección es tuya, ya que el Omen 16 está disponible con la última generación de procesadores Intel y AMD. Tanto si prefieres la fiabilidad de Intel como el rendimiento de AMD, este portátil te cubre las espaldas. Con memoria RAM DDR5, la capacidad de respuesta de estos PCs te asombrará. Manténlo fresco incluso durante las sesiones de juegos más intensas, ya que el Omen 16 incorpora el innovador sistema de refrigeración Omen Tempest, con hasta cuatro rejillas de ventilación laterales dependiendo del modelo. Mantente conectado con amigos y compañeros de equipo, ya que este portátil te ofrece una cámara web de 1080p y tecnología TNR que garantizan videollamadas nítidas y una calidad de imagen con menos granulado. Para que siempre te veas lo mejor posible. Consigue un control total con Omen Gaming Hub. Accede al System Vitals, personaliza la iluminación de tu setup, ajusta la velocidad del ventilador y optimiza tu conexión a Internet. Nunca ha sido tan fácil mejorar tu experiencia de juego. Omen 16 es más que un portátil. Es la puerta de entrada a un mundo de infinitas posibilidades gaming. Sumérgete en gráficos asombrosos, un rendimiento impecable y un control preciso. Cómpralo ahora en la tienda HP y disfruta de una entrega rápida y gratuita.